Ella es una matadora, nunca presa, siempre cazadora Te asesina o peor te enamora, abusadora, rompe batidora Criminal, 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 criminal Maca que we so, check it like a grinder, check 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 a mi me gusta su style, y tus ojitos dicen que estas bien high, tu sabes que tu eres un buy, llegas al disco bien high to the sky, yo se que tu tools fly like an airplane, bien high, insane in the main brain, manes tienen tu nomba y tu first name, y no quiere que te molesten, tell them, tiene fama de que prende la rama, entonces dama que enciende la llama, mueve eso que la disco te aclama, dale que mala verde sin drama, this like a glue detach, like the weak ave vox, big the weak vox, y to me go silent ol placa due eso, check it like a grater check it like la saco, enseño, preparo, enrolo, la prendio, criminal, le llegó, se activó, se volteo, se agacho, se menio, CRIMINAL Shake that booty like a ganja griner Tritura la pepa, la rama y vaina Mándate un piquete, frontea Saina Hecho en Panamá, no en China Y la nota es heavy y el queso espeso Vibra positiva y el mood travieso Flotando por la disco en un viaje expreso Metiéndole al hueso como buen sabuerzo y poderoso Don't bend, don't snap it, don't stop it Don't stop it, yeah, don't bend Don't snap it, don't snap it, don't stop it Don't snap it, don't stop it, don't stop it It's your boy Wacabino, Latin, Freshland, Sire Slayer This is Panamá, sellin' on Rappin' the beat to a 507 Aight Aight